La coordinación del primer programa de posgrado en Derecho Procesal Civil que se está impartiendo con apoyo de la Universidad Politécnica de Nicaragua, o Poli, y un acuerdo interinstitucional entre el Foro de Abogados de Nicaragua y la Asociación de Abogados de Matagalpa. Dirigido el posgrado está a la comunidad gremial de la zona norte del país, Matagalpa y Notegra. ¿Cuánto tiempo va a durar esta capacitación, este posgrado? El programa de posgrado está contenido en 16 sábados. El día de hoy ya llevamos el segundo encuentro y nos faltarían 14 encuentros más. ¿Ustedes van a analizar todos los articulados que tiene la ley 902? Sí, de hecho el programa de posgrado está contenido en análisis y debate de forma técnica jurídica de la ley 902 del nuevo Código Procedimiento Civil de Nicaragua. ¿En Matagalpa es la primera vez que la Poli se involucra en esta capacitación de posgrado? Se podría decir que sí. A nivel del departamento o a nivel de la región, zona norte de Nicaragua es la primera vez donde la Universidad Politécnica, con el Foro de Abogados de Nicaragua, que nos estamos involucrando en esta capacitación. ¿Cuántos docentes de la Poli están involucrados en esta capacitación? Para este programa, dirigido a la zona norte del país, Matagalpa y Nottega, tenemos preparados alrededor de cinco conferencistas invitados, entre ellos jueces y magistrados, que han sido o están siendo vinculados directamente al nuevo Código Procedimiento Civil, a la implementación del nuevo proceso civil en Nicaragua. ¿Otro grupo que se ha dedicado también a ser posgrado, que tienen un recelo y que está en la Poli ahora aquí, partiendo de este posgrado? Sí, sin perjuicio de que otras universidades y otras agrupaciones de abogados estén implementando capacitaciones similares a las que nosotros estamos Ahora, implementando en Matagalpa, lo que nos diferencia entre ellos son los costos, en virtud de que los costos que nosotros estamos ofreciendo, con el apoyo de la Universidad Politécnica de Nicaragua, están por debajo de los que se ofrecen en el mercado local. ¿Ustedes van a entregar también a nivel de un Poli el título? Sí, efectivamente, una vez concluido el programa de posgrado y habiendo aprobado las pruebas académicas que se van a implementar aquí, en la finalización se va a extender por parte de la Universidad Politécnica el diploma de posgrado de culminación de estudios. ¿Y cómo valora usted la participación de los abogados en este curso? Es bastante activa, honestamente superamos todas las expectativas, si usted se fija aquí en este salón hay aproximadamente 70 abogados de las distintas zonas del país, de la zona norte, en especial Matagalpa, Ginoteca y hay una bastante participación del Cremio de Abogados y Abogados de esta jurisdicción. ¿Muchas personas que se quedaron fuera de este curso tendrán oportunidad para dar un segundo? Vamos, estamos todavía explorando las posibilidades porque estamos viendo que hay bastante demanda, entonces en ese sentido vamos a, estamos explorando las posibilidades a ver si abrimos una segunda edición para la zona norte.